El pasado fin de semana, durante la octava edición del Game Lab, la red blogocio inició en Barcelona el Reto 3DS, una gira de eventos que visitará varias ciudades de España y de la que ya hemos hablado en blogocio.tv. Durante el Reto 3DS repartiremos más de 250 premios en varios torneos y concursos, además de un premio muy especial para el jefe del clan ganador, visitar los estudios de Mercury Steam Entertainment en Madrid con todos los gastos pagados. El pasado sábado fueron muchos los valientes que se acercaron a nuestro stand en la Game Lab para medir su destreza con el resto de asistentes. Más de 80 personas compartieron con nosotros horas y horas de diversión y competición. Iniciamos la mañana con los torneos de Kid Icarus of Rising, Luces y Sombras y Mario Tennis Open dobles, además de abrir la entrega de tiempos para el torneo de Heroes of Ring. Los enfrentamientos fueron apasionantes. Resulta divertido, aunque no juegues, ver como los dos equipos de tres personas se enfrentan el uno al otro. Los nervios están siempre a flor de piel en campeonatos en los que, si pierdes, estás eliminado. Precisamente Kid Icarus of Rising es uno de los títulos que más diversión provoca entre los asistentes al evento. Algunos dicen que se debe a que su modo multijugador es tan frenético como el de Super Smash Bros. ¿Será esto cierto? Veamos qué opinan los participantes. Hombre, es como un Smash Bros. pero con más azar y con más, bueno, triste. Lo he visto, no lo he visto bastante parecido. O sea, sí, tienes que pegarte con la gente, pero es mucho más de golpes especiales que en lo físico. Y bueno, van por equipos, los equipos no son de dos como en el Brawl, sino que son de tres. Hay diferentes modos también, yo creo que es más variado. Supongo que se parece en lo caótico que llega a ser todo. O sea, tú estás jugando y a lo mejor muchas cosas, pasan demasiadas cosas que no controlas. Porque hay mucha gente disparando por todos lados y es difícil controlar la partida. Quizá en eso se parece. Y sí, de hecho, jugando al modo normal te das cuenta de las similitudes con el Smash Bros. Realmente, da igual el juego al que se parezca. Lo que importa es que Kid Icarus Uprising es un nuevo sinónimo de diversión y es algo que queda patente en nuestras quedadas. Otro sinónimo de diversión es Mario Kart 7. La saga ha estado siempre asociada al modo multijugador y nos hemos encontrado con verdaderos expertos. Ha sido el campeonato en el que más gente ha participado y ha demostrado una vez más que Mario Kart es una escuela de risas y piques. Han sido carreras emocionantes y muy tensas en sus fases finales, pero que a todos nos han provocado una sonrisa. Mario Kart 7 ha demostrado ser un título ideal para disfrutar con amigos, pero dejemos que los asistentes al reto 3DS nos den sus opiniones sobre su campeonato. Había nivel. Había gente que sabía jugar, sabía jugar bien. Yo llevo mucho tiempo jugando también, pero bueno. En la primera ronda he estado un poco desorientado porque no sabía en qué grupo iba, pero no los encontraba y hemos tardado un poco en empezar. La he liado mucho, pero ha habido un momento al final que he conseguido pasar al segundo y he conseguido pasar la ronda. Yo soy una persona que coge la máxima aceleración, la mínima velocidad y he quedado tercero. A algunas personas les indigna mucho eso porque, digamos, me lo pongo a modo fácil, pero es que también es el sentido de saber recuperarse. Yo no participo en grandes torneos, no estoy en un clan o así, pero me lo paso muy bien. Bueno, la verdad es que me lo ha estado bien. Yo he empezado bien, pero luego han llegado conchas rojas que me han fastidido en el último momento, típico que me gusta en el Mario Kart. Y he quedado en el último. Pero bueno, puede haber quedado mejor. Era mejor en el Mario de la DS, no me reconoce algo. En el reto 3DS también pudimos disfrutar de Mario Tennis Open en modo individual y del torneo de cartas de realidad aumentada de Kid Icarus Uprising, que jugamos con unas reglas de cosecha propia. Ambos torneos contaron con una participación muy alta, pero destacamos sobre todo el de cartas de realidad aumentada por su originalidad. Además, dicho torneo ha animado la colección de cartas y era muy habitual ver a personas con su mazo completamente extendido haciendo negocios con otro asistente. Lo que sí ha quedado claro en estos y otros torneos es que un videojuego se disfruta muchísimo más cuando estás acompañado de amigos o simplemente de personas que comparten tu misma afición, tu pasión. El reto 3DS es un lugar en donde disfrutar de aquello que más te gusta acompañado de personas que comparten esa misma afición y en donde el modo multijugador local de nuestras consolas cobra especial importancia. Pero dejemos que, una vez más, sean los asistentes al reto 3DS los que hablen de la importancia del multijugador local en una consola o de lo divertido y diferente que es jugar al lado de tu contrincante. El multijugador local lo que aporta a un juego es la posibilidad de poder jugar con todos tus compañeros, con todos tus amigos, entrenar, por ejemplo, y si quieres incluso en la medida de lo posible si todos tienen consola incluso competir entre vosotros mismos, hacer mini torneos y tal, pero el juego local es algo que siempre en todas las consolas tiene que estar porque es una cosa muy... Bueno, yo creo que es positivo porque sí que es verdad que en online tienes millones de personas con quien jugar pero si tú tienes un grupo cerrado, un grupo de amigos, que todos la tienen, te puedes ir a un bar y sin depender de conexiones y demás, pues yo lo uso mucho con mis amigos y... Hombre, en mi opinión, un multijugador online no puede superar nunca a un multijugador local porque no puedes compartir los mismos sentimientos que con un multijugador online. No queremos olvidarnos de las subastas de cromos y mis, de los concursos de mejor mi del día o de fotos de realidad aumentada, incluyendo también los concursos activos a través de redes sociales. Por lo bien que lo pasamos, por los premios, por conocer gente, por conseguir encuentros en Street Pass, por los torneos y concursos y ahora también, por probar Nintendo 3DS XL antes que nadie, merece mucho la pena asistir al reto 3DS. Te esperamos con los brazos abiertos para que exprimas con nosotros todo el jugo de tu Nintendo 3DS disfrutando de los mejores títulos multijugador de la consola y compitiendo en interesantes torneos para llevarte jugosos premios. Ha estado muy bien, espero que el año que viene se repita, aunque no sea en la Game Lab o en el Salón del Mango o algo se pueda repetir, que está muy bien, está muy bien organizado y puedes conocer gente que realmente conoces en Blogosio y así por lo menos a tus amigos también, que no sea solo en la web, que también puedes seguir con ellos. Bueno, pues ha parecido una cosa bastante maja para un evento como este, sobre todo lo anima mucho, que no suele venir aquí a probar juegos, yo por ejemplo no iba a venir hoy, si no hubiera sido por la competición del Mario Kart, así que está muy bien, está muy bien, la verdad. Bueno, bien, porque en este país hay pocas cosas de estas, de hecho yo creo que es la primera vez que hizo el campeonato de Mario Kart, y bueno, quizá falta felicitarlo más para que la gente se anime, pero bueno, siempre es positivo lo que hacen estas cosas. Me parece muy original, en el sentido de que hay muchos torneos de 3DS que hacía tiempo que no veían nada así en Barcelona. Estamos aprovechando el día básicamente con los amigos en eso, hemos venido del comando DS de Barcelona, varios, y bueno, nosotros montamos cosas, pero esto es mucho más a lo grande, atrae mucho más a lo grande. Podrás ganar o no, pero solo por asistir te llevarás dos sobres de cartas de realidad aumentada de Kibikaru Subraising, muchos nuevos amigos y un saco lleno de recuerdos que te costará olvidar. Únete al reto 3DS en nuestras próximas quedadas. Consulta en la web del evento cuáles son las ciudades que vamos a visitar y las fechas, y no pierdas la oportunidad de divertirte como nunca y ganar alguno de los más de 250 premios que regalamos. ¿A qué estás esperando para acompañarnos? ¡Conéctate al reto 3DS! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!